Bueno, la institución es criticada, es vilipendiada, se nos acusa de no hacer lo suficiente y yo creo y siempre he creído que esas críticas son válidas en tanto en cuanto ahí están los números de realidades sociales dramáticas en todo el mundo, pero seguimos existiendo y como dicen algunos, si no existiéramos habría que inventarnos. Eso por un lado y por otro a mí me da la impresión de que se cargan las tintas y se exagera enormemente lo negativo en materia de respuesta por parte de las Naciones Unidas a los problemas del mundo cuando en realidad lo que se está ahí poniendo sobre la mesa son los problemas, lo que no sale sobre la mesa son los que hemos logrado evitar antes de que se produzcan, que a mi juicio son muchos más. Yo creo que nuestra institución sigue vigente, la diplomacia multilateral es una necesidad absoluta en este momento y en ese sentido el que cumplamos 70 años es un indicador innegable de que seguimos ahí en la lucha en el candelero y con nuestras luces y nuestras sombras pues tenemos que seguir otros 70 o otros 70 años. Pero yo creo que nuestra presencia después de 70 años es cada vez más más relevante y así lo acredita, como decía anteriormente, en lo de los éxitos, la inmensa credibilidad institucional que tenemos en nuestra interrupción con las autoridades y también con la oposición y con todos los sectores sociales, económicos, culturales y de la sociedad cívica. Muchas gracias. ¿Hay algún proyecto en específico que tenga el Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana para conmemorar el 70 aniversario? Hay muchos, pero es que a mí lo que me da un poco de pena es singularizar porque dejo muchos de lado. Y como somos muchas agencias y cada una pone su punto de emotividad y su corazón en ese proyecto se singulariza uno agravio a otro. Por tanto, te voy a decir que hay muchos y que podemos documentarlos. Es más, me comprometo aquí a compartir con vosotros esos 5, 10, 15 proyectos interesantísimos que valdría la pena destacar a los efectos de que seáis vosotras las que rescatéis el que más atractivo os produzca. Pero la realidad es que tenemos bastantes, hay proyectos en materia de seguridad humana muy muy importantes donde trabajamos con comunidades de personas que han conocido exclusivamente la exclusión y vale la pena destacar desde el punto de vista humanitario. Pero hay otros también en todo. Bueno, en temas de reducción del hambre, hambre cero, seguridad alimentaria, problemas de promoción de desarrollo a nivel fronterizo... ¿El sistema de Naciones Unidas en República Dominicana? Sí. Yo, si me permites, voy a hablarte a la inversa. Primero te voy a hablar de éxitos y luego hablamos de los retos. A mí me parece que el gran éxito de Naciones Unidas en la República Dominicana, que es exclusivamente atribuible a la institución y no a las personas, porque las personas cambian pero la institución permanece, es la credibilidad que ha generado en este país, que genera en este país la impronta que tiene a todos los niveles y el hecho de que se trata de una institución que a día de hoy es un verdadero referente a todos los niveles, a nivel social, a nivel cultural, a nivel político y a nivel económico. En ese sentido, por tanto, nos llena de orgullo el ser parte integrante de este equipo, que, bien que mal, tratamos de trabajar con mucha honestidad y con mucha honradez, precisamente para poder seguir siendo un referente para el Gobierno y para los programas de Gobierno, que es el que tiene la última responsabilidad a la hora de dar cumplimiento a sus políticas en materia social, que son las que nos interesan. En ese sentido, por tanto, nuestro éxito es el seguir siendo el eje, la puerta a la que normalmente se suele acudir cuando hay que buscar soluciones o se trata de orientar, de asistir o de asesorar a las instituciones nacionales en todas las materias que sean pertinentes de sus respectivos mandatos que suelen coincidir con los nuestros. En ese sentido, yo no quisiera entrar a singularizar ningún proyecto porque no vale la pena. Hay muchos muy exitosos, otros no tanto, naturalmente, pero, en general, el éxito es la institución en sí misma y la credibilidad que a día de hoy siguen en mayor o menor medida con los de tantos países de la región. Son retos que se circunscriben a los países de renta media, como es el caso de la República Dominicana, un país de renta media, pero con unos niveles de desigualdad familiares. Entonces, lo que nosotros pretendemos es tratar de reducir en la medida de lo posible esa diferencia que hay entre el nivel de renta en términos de producto interior bruto y la realidad de la mayoría de la población. Un país con un 35% de pobres y un 13% de pobres extremos siendo un país de renta media es un país que presenta retos sociales o admirables, como decía, y a los cuales tratamos de dar respuesta. Hay, sin embargo, tres, tres o cuatro que a nosotros nos preocupan muchísimo institucionalmente y en torno a los cuales trabajamos todo el equipo del país, porque son temas que tocan los mandatos de todas las agencias, fondos, programas y entidades que integramos el equipo de República Dominicana. Hablo fundamentalmente del embarazo adolescente, un tema gravísimo y que, además, percute en cuestiones sociales en temas de lucha y combate contra la pobreza, la exclusión, uno. Otro es la mortalidad materna y, en tercer lugar, la mortalidad infantil, aunque ambos están intimamente implicados. Y, además, siendo como son problemas que arrojan cifras dramáticas porque son las más altas del continente, pero que son evitables porque se trata de cuestiones tan elementales como que no se vaya la luz en un hospital y, por tanto, las incubadoras se queden sin flujo eléctrico y mueran 22 niños en un fin de semana. Cosa que ha ocurrido, ¿no? Es decir, de lo que se trata, en definitiva, es de tratar de influir y provocar y promover las políticas públicas necesarias como para que haya una sensibilidad a nivel nacional lo suficientemente importante como para evitar que estas cosas ocurran. Esos son los grandes retos. Luego hay otros muchos. Son retos de tolerancia. El colectivo LGTB, temas de derechos humanos... En fin, como digo, el país está haciendo esfuerzos y esos esfuerzos hay que reconocérselos. Muchas instituciones y nosotros también estamos acompañándolos y pensamos que, más pronto que tarde, estaremos en condiciones de poder hablar de retos de mucho menor calor. Gracias. 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 Gracias.